No te preocupes por mi Guárdate tus mensajitos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Y ahora se hace distinguir Si me quieren un poquito Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho, Diosito Pedí a olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad Sí, señor, en el camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Y es atractivo norteño Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mi Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad Sí, señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Y yo prefiero reírme de tristeza Y yo prefiero reírme de tristeza Y yo prefiero reírme de tristeza